¿Qué es lo que ustedes quieren? Eso es un negocio y ustedes no son de Suiza. Y el partido dentro de la logia desató los demonios, se llevó un paquete de gente, creó un caos fuera porque muchos partiduchos creyeron que Leonel se iba a inclinar por ellos. Y al final, aunque eso no se ha demostrado, dicen que Leonel compró el PTD por unos 10 millones de pesos. Pero antes de destruir el Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández desacreditó a la Junta Central Electoral, convirtiéndola en una letrina sin cajón que no ha podido levantarse hasta el extremo que desde el 8 de octubre a la fecha no ha podido levantar la página de internet bajo el alegato de que fue hackeada. Del 8 de octubre a la fecha tenemos un total silencio y no sabemos qué se está haciendo a lo interno de la Junta Central Electoral. El dominicano en el exterior y el dominicano dentro del país desconoce qué está pasando porque no hay una información fluida en virtud de que el portal principal está caído y la Junta está silenciada. Como están silenciados todos los partidos, la prensa, la iglesia, la sociedad, el empresariado, o bien sea, es un país que anda manga por hombro. A todo esto hay que sumarle que la Junta Central Electoral no contempla en su enorme presupuesto del 2020 partidas para una eventual segunda vuelta electoral, posibilidades reales que surgieron a raíz de la salida de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana. Ya vimos que no hubo primaria en el exterior y todo vislumbra que si no hay dinero para una segunda vuelta tampoco va a haber dinero para las elecciones como tal para que dos millones de dominicanos voten en el exterior y a mí en la oficina satélite que tiene la Junta Central Electoral en el Bronx me manifestó el presidente de la Junta, Castaño Guzmán, que la Junta no tenía dinero y que estaba tratando de resolver problemas pidiendo favores y que uno de esos favores era precisamente la oficina que tiene la Junta y el consulado en el Bronx. A esto hay que sumarle que no hay interés de que el dominicano vote en el exterior porque la Junta está maniatada desde el Palacio y si Danilo Medina viene que en una segunda vuelta podría perder no es verdad que el Estado va a desembolsar una nueva partida millonaria para una segunda vuelta que cercene su gobierno y le lleve de patitas a Najayo o a una de las cárceles de los Estados Unidos. Para las elecciones del 2020 se cumplirán 24 años que en el país no se produce escenario de segunda vuelta electoral sistema que fue instaurado en el 1994 a raíz del Pacto por la Democracia generado por la crisis post electoral de esa época. Solo en el 1996 se produjo segunda vuelta electoral entre el candidato presidencial del PLD Leónel Fernández y el doctor José Francisco Peña Gómez por el Partido Revolucionario Dominicano. En su presupuesto del año 2020 ascendente a 16.540 millones para la organización de las elecciones municipales en febrero y las presidenciales y congresionales en mayo, desde la celebración de las primarias simultáneas del 6 de octubre de este año y la realización de las elecciones municipales separadas de las municipales el año 2020 implicará un derroche de recursos de 9.826 millones de pesos. Si se produce el escenario de la segunda vuelta, o sea, que ninguno de los contendores logre sacar el 50 más un voto, entonces el presupuesto se elevaría a más de 12 mil millones de pesos, muy superior al de 12 instituciones del Estado. Esto no incluye los montos de millones casi incalculables en los que incurrirían los que aspiran a llenar las 4.113 sillas del Estado en el próximo periodo electoral. La renuncia del expresidente Fernández del PLD recompone el escenario político nacional y plantea un escenario de segunda vuelta donde el pastel electoral estaría dividido entre él, el candidato oficialista Gonzalo Castillo y el candidato opositor Luis Abinader. Los analistas no le atribuyen a ninguno de los tres poder para lograr más de la mitad de los votos. Si tomamos en cuenta estos informes, esta millonada y que no hay dinero, entonces, suprimir dos millones de votos en el exterior sería darle paso a dos millones de haitianos que ya están cedulados y que votarían en batallas y en la zona fronteriza de la República Dominicana, tal cual pasó en las primarias del PRM y del PLD, que cerrado el tiempo entonces apareció la gente de la nada y creó el despelote que llevó a Lionel a abandonar el PLD. A todas estas cosas que estamos viendo y que ya la Junta se adelanta y hemos prácticamente cesado las peticiones de un análisis forense a los equipos que usó la Junta Central Electoral, ya de eso no se habla, hay que anotar que con la postura del presidente de la Junta, Castaño Guzmán, de que no tendría presupuesto, está simple y llanamente poniendo un comodín que terminará con el voto en el exterior y dejaría fuera, repito, a más de dos millones de dominicanos que no le interesa que voten porque en el caso de Nueva York no hay posibilidad alguna de que el PLD triunfe aquí. El dominicano de Nueva York está muy resentido con el gobierno, está muy resentido con el PLD y está dispuesto a emitir un voto de castigo que es el voto que se debe emitir en el mes de mayo del 2020 votando en contra de todas estas abandijas y escogiendo de entre el paquete lo mejor para poder darle un cambio al país y poder organizar parte de la casa que está muy destartalada. Si no es que hay un devarajuste peor con un cambio de gobierno y que entonces los acreedores que han invertido millonadas cuantiosas en el país entonces nos ponen una camisa de fuerza y nos quieran exigir el pago antes de lo que el tiempo establece. O si se diere un caso en los días por venir que a Lionel no se le permita ir en una boleta electoral como candidato presidencial y este con las relaciones internacionales que tiene decidiere acorralar a la República Dominicana y repetirse lo que está pasando en los países de Sudamérica ¿Cómo los dominicanos podrían enfrentar una problemática que dé al traste con un levantamiento popular en un país que no tiene líderes? Que nadie respeta nada Que al presidente de la República no le importa un pepino el país Que al presidente de la Junta Central Electoral no le importa si gana uno, si gana el otro porque lo que le interesa es cobrar su fajo y que su familia también cobre su fajo y quedar bien con el presidente de la República que le da su fajo Entonces el dominicano tiene la obligación tiene el deber y tiene la facultad para emitir el voto de castigo pero de la única manera que ese voto se hace efectivo es saliendo a votar en mayo 20 y no vender las cédulas y vendimos las cédulas de nuevo entonces no hay nada que buscar y vendrá el rechinar de dientes El dominicano no está preocupado por nada no le importa lo que pueda pasarle al país no le importa el futuro de sus hijos no le importa el futuro de sus nietos están nadando sobre estiércol líquido y si la gente de Danilo Medina continúa en palacio tengan ustedes la plena seguridad que lo perderán todo, todo, todo en otras palabras estamos obligados a emitir un voto de castigo a escoger lo mejor de lo que exista y comenzar a mandar un mensaje de futuras figuras potables que tiene el país que podrían ocupar posiciones en el tren gubernamental para descentar la cosa pública y para ese plan habría que tomar en cuenta gente vieja gente joven y mujeres muy capacitadas que tiene la República Dominicana está demostrado históricamente que los países donde han gobernado mujeres se avanza porque quieras o no los hombres perdieron la ruta y los políticos megafiguras todos están muertos la última leyenda que quedaba era Fidel Castro y hace ya un tiempito que marchó al otro mundo en el caso dominicano tenemos que surcir los rotos que hicieron los partidos tradicionales reformista PRD PRM con Hipólito Mejía a la cabeza y el PLD tenemos que salir de estas cacarrabias y tenemos que salir de estos cacarrañosos dinosaurios que más que ayudar al país lo hundieron que más que ayudar a nuestro pueblo lo llevaron a un callejón sin salida y además jartan jartan y jartan tiempo pues de pensar con la cabeza y no con el trasero que menos sí 1 2 2 2 3 es